Intensivo 3, o sea, la número 3, si tuvieses cualquier duda con respecto a esto, a las preguntas, o al tema, dale, de arranque, mándalo ya. Un detallito, me estoy basando un poco en el prospecto de San Marcos, el último que ha venido, así que nada, nos enfocamos nomás. Hoy toca toda la parte de lo que es tildación y algo de fonología. Bien, lo mandamos entonces a la siguiente pregunta, a la primera pregunta. Campeones, tenemos una pregunta interesante, acá dice, ¿no? El acento en castellano no es fijo, perfecto, como en otras lenguas. A continuación, marque la clave que posea solo palabras con este fonema. Te pide el fonema acento, ¿en cuál de estas palabras vamos a encontrar el fonema acento? ¿Ya? Es decir, que una de estas palabras pueda llegar a cambiar. A ver, vamos un ratito a verificarlo. O sea, en una de estas palabras, en una de estas palabras, se va a cambiar el significado de la palabra, el significado de la palabra, a través del fonema acento. Un momentito, a ver. Ah, ya. Y por ahí me dicen cerdo, cerdo. Vamos a verificar. Bien, entonces, la respuesta aquí sería la siguiente, ¿no? Por ahí hay muchos, se está marcando la C, y bueno, sí, puede ser. Profe, verifiquemos, verifiquemos. Vamos a verificar con un poco de teoría corta. Es decir, aquella, te va a pedir la palabra que sí o sí tenga el fonema acento presente en su escritura. Para ser más claros, ¿no? Donde posea posiblemente la tilde. Eso nos está diciendo. Entonces, vamos a verlo. Podría ser también, dice la D, vamos a ver. Pero, dice que solo posea, o sea, no da la opción a otro caso, ¿no? Vamos a ver qué podría ser. Para esto vamos a verificar un poco de las palabras raras en la acentación. ¿Cómo es esto, profe? O sea, hay palabras que tienen su acento ortográfico, me refiero a la tilde, ¿sí? Acento ortográfico. De una manera extraña en algunas partes. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos. A copiar tu redito. Este es para tu memoria. Sí. Vamos a verificar aquí. Por ejemplo, vamos con la palabra. Vamos con la palabra primera que está manifestando aquí, ¿no? ¿Cuál es la acentación? ¿En qué sílaba recta del acento aquí? ¿Te acuerdas en esta palabra? Vamos, campeón, campeona. Muy bien, Carle Beneser. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, esta palabra, muchachos, esta palabra se pronuncia, se pronuncia interin. ¿Sí? Y no salvajemente como dicen muchos, ¿no? Interin. Ya, entonces es interin, es una esdrúcula. Entonces, la tilde está aquí. Tiene fonema acento graficado directamente. Eso voy. Ya. Claro, no cambia el significado, en verdad, ¿no? No le está cambiando el significado. Ya. Ahora, esta palabra. ¿Dónde va el acento? Aquí, ojo, cuando digo acento, mayor fuerza de voz me estoy refiriendo. La tilde es una consecuencia del acento. Ya, vamos. ¿Dónde estaría el acento en esta palabra? Bueno, Kevin, veis que estás dudando. Por eso es que son palabras raras de acentación. Por eso está él, ¿verdad? Oye, esta palabra se pronuncia y se dice espécimen. Espécimen. Su plural es especímenes. Entonces, acá vamos a ver. Espécimen. ¿Sí? A ver, con calma, con calma. Valores, otras palabras complicadas. Entonces, ¿dónde va? Aquí. Muy bien, Cuyibamba. Muy bien. Esta palabra se pronuncia paraplegia. Y no paraplegia. Exacto, ¿ves? Ahí está, es una grave y no hay por qué tildarla. ¿Sí? Paraplegia. Algunos por ahí dicen paraplegia, ¿no? Pero no, paraplegia es lo ideal. Esta palabra. ¿Dónde va el acento? Vamos, campeón. Muy bien, Cuyibamba. Interesante. Los demás que dicen, que dices Joel. Vamos. Para poder dar con nuestra respuesta, tenemos que hacer las palabras complicaditas. Muy bien, la respuesta es boina. La tónica está en bo, entonces es una grave, hace diptongo y no hay por qué tildarla. Claro. Muchos hacen boina, ¿no? Pero eso está mal. Ahí tienes otro para tu diccionario. Ya, acá tengo la palabra con L, perdón, y se fue la L. Y la otra que se parece mucho. Buena, Cuyibamba. Esas dos palabras, como ya hemos hablado en ciclos anteriores, tienes que grabar esas dos, porque sí se parecen mucho. Exacto. Este es fútil y este es sutil. Exacto. Nunca te olvides, ¿no? Él es fútil. O sea, no sirve. Ella no es fútil. O sea, sí sirve. Y sutil significa disimulado, delicado, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Te vas a morir, no sé, en dos días. No, pues eso no es ser sutil. Tiene que ser delicado. Te vas a morir en muchas horas. ¿No? Claro. Ay, qué bien. Me falta el hacho y... Bien. Entonces, acá creo que tenemos una. Acá no hay. Acá sí hay. Acá sí hay. Ya, a ver, vamos en la siguiente. Dice, esta palabra. Es una palabra buenaza también, que significa locura. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso vamos a ver ahorita, Camila, espérate. La palabra no es insan... Muchos dicen insanía. Pero la respuesta es insania, es una grave. Insania significa demencia, locura, no es sano. ¿Ya? Acá tengo otra palabra que también falla mucho. A ver. Ah, yo pensé que te referías... Leí... Hay otra cosa, ya. Dale, dale. Ahorita lo voy a verificar otra vez, dale. Pero no lo verifique bien. Muy bien. Esta palabra... Esta palabra es... Caracteres. Y no salvajemente, como he dicho mucho, dicen, ¿no? Caracteres. No, es caracteres. Caracteres. El plural de carácter es caracteres. ¿Ya? Aquí, mueres. Aquí. Ajá. Exacto. Eso es lo que muchos tienen en esta duda, ¿no? Profe, epiglotis, epiglotis, ¿no? Ya. Y lo cierto es que solamente guías... Guíate de esto, ¿no? El órgano se llama glotis. Entonces, sería epiglotis. ¿Ya? Epiglotis. Exacto. En globo, yopla. Chévere. Bueno, deja tú de la sala y ya hemos hecho como veinte años. Pero veinte años te olvidas. Vamos. Alto que espala. Excelente, Kevin. La respuesta es... Barroco. Exacto. Barroco. Barroco. No tiene tilde. No es barroco. Acá tengo otra. Ajá. Urco. Excelente. Ya está memorizando, Diego. ¿Cómo le...? ¿Dónde va el acento aquí? A ver lo demás. Ya, buena. Chicos, yo sé que muchos dicen anidrido, ¿no? Pero lo cierto es, Kevin, escucha, es... La respuesta es anidrido. Es una esdrújula. ¿Ya? Y entonces el caballero, pues no, hay que cambiarlo. Dale, Camilo, y lo vi, lo vi, no te preocupes. Vamos, aquí. Exacto, 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 exacto. Ya. Acuérdate de Molier y su obra, ¿no? Es el avaro de Molier. No es el avaro. No seas avaro. Es grave. Ya. Estas dos palabras son básicas, siempre las confundimos en literatura. Así que ya tú sabes, grave, grave. O sea, literatura está grave. Acá, cuando me refiero a las fases, a las fases de... Hablaba Piaget, ¿no? Las fases de la vida de un neonato. Muy bien, muy bien, Álvaro Potter. Álvaro Potter, o Potter, ¿eres tú, Potter? Potter, ¿qué es acá? Sí, Potter. Creo que... Ah, bueno, Potter, sí, Potter. Miren, aquí hay un detallito interesante, ¿no? Eso que hablaba Piaget de lo preoperacional. Ahí no se dice... No se dice... No se dice estadío. Se dice igual que el estadio que han roto ayer, este, lo de Cristal. Se dice estadio. Profesor, profesor, pero la gente, los médicos hablan estadío, los psicólogos hablan estadío. Sí, pues, de todas maneras va a quedar. De todas maneras va a quedar, o sea, como de manera popular. Ellos no lo hacen por una cuestión de que... En verdad, no, desconocen un poco, ¿no? Pero lo hacen por repetición. Entonces, dale, puede seguir diciendo estadío, pero eso va a ser a modo popular y no es académico. No es académico. Incluso el diccionario implica que dice que muchos médicos lo usan mal. Pero bueno, ha de tomarse, pues, ¿no? La referencia. No existe estadío. Es estadio. Si encuentras una revista extranjera, por ahí lo van a mencionar mejor. Bueno. Si puedes, ya sabes, ya sabes. Se pota. Es acá. Exacto. Exacto. Lo ideal es que le pongas acá. Pero también hacen valer la apoplejía, ¿no? También hacen valer con la tónica en la I. Es un opcional. Es un opcional. Es un opcional. Te da las dos opciones. Es una, como le dicen, titulación optativa. Exacto. Tiene las dos. No hay problema, Urko. No en caso de paraplegia, ¿no? Paraplegia, no. Apoplejia y apoplejía. Ahí sí es uno. Acá sí valen los dos. Y terminamos con esto que es un sinónimo. Exacto, Venecer, es Besania. Entonces, bajo esta lógica, vamos a ver lo siguiente. Exacto, Poster. El yato acentual rompe todo. Acá no es Besanía, no es a payaso, ¿ah? El yato acentual rompe toda la regla general. Toda, toda, le gana. Así como ella. ¿Sí? Rompe con todo. Entonces, acá tenemos un pequeño detalle, ¿no? Verifico mi pregunta y dice, márcala que posea solo palabras con este fonema, con el fonema acento. O sea, todas tienen de por sí, pero te piden un acento fijo. Ah, perdón, perdón, perdón. En castellano el acento no es fijo. No, no te pide fijo. Marca la clave que solo posea palabras con este acento. Entonces, vamos a poner aquella que va a dar la posibilidad de cambiar el significado, ¿sí? En este caso, estas no poseen cambio de significado con el fonema acento. Recuerda que un fonema es una mínima unidad distintiva, cambia el significado. Acá no cambia. Acá, si tienes una posibilidad, espero y espero, ¿sí? Acá tienes una posibilidad, espero y espero. Acá tienes bebé y bebé. Acá también cambia. Espécimen no cambia. Acá tampoco no cambia. Y acá. Acá tenemos, como ya dije, acá hay una posibilidad. Acá tienes una posibilidad de cambio de significado. Acá tienes otra posibilidad de cambio de significado. Espécimen no. Solamente que hago un significado. Retorne una opción. Y tal vez retorne otra opción. Aquí cambia el significado. Y en el caso de oído, vamos a decir lo siguiente. Aquí, ¿por qué puedo tomar el fonema acento, no? Acá más que todo hay una homonimia. Porque sí o sí se tilda. Tanto oído de oír y oído del órgano. Bajo esta regla, si nosotros tomamos la pregunta así bien, pero bien directa, ¿dónde puede cambiarse el significado a través del acento? Bueno, tenemos una dificultad, ¿no? Tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres. Esta de acá de por sí lleva sí o sí. Pero voy a escoger esta de acá, ¿por qué? Porque acá también, si bien el acento es fijo acá y estable, no hay problema, tengo una posibilidad de doble significado. Entonces, recuerden que un fonema ayuda a distinguir significados. Entonces, solo porque cambia significados, me voy a quedar con esto. Sí, porque acá repito, oído de oír, verbo, oído de órgano, retorne, de retornar, pasado, y retorne modo subjuntivo. Sí, entonces, cuando nos pidan fonema acento, verifica dónde el significado varía. Vamos acá. Distingue significado. Profe, esta pregunta tendría que mejorar, sí, tiene que mejorar aquí. Tendría que dar una opción mejor, ¿no? Pero por, solo estoy, estoy dando la clave para poder encontrar una respuesta entre todas estas. De lo contrario, podría tener tres claves. Distingue significados. Ya, listo, vamos a la segunda pregunta. Esto es necesario que memorices, ¿ah? Esto sí o sí, no puedes volver a equivocarte. A ver, ¿qué te pide? Las acentaciones de críticos es aquella que se lleva a cabo en palabras que se diferencian automáticamente por el fonema acento, ¿ya? Y se aplican en su mayoría de casos a monosílabos. Esto lo había corregido en otro, en el material. En las siguientes alternativas, indique cuál posee más, cuál posee más acentos diacríticos. A ver. Vamos, campeón. Sí, Potter, claro que sí. Ya, Potter. Continúa, continúa, mientras van marcando una respuesta. ¿A qué te refieres, Potter? Explícate bien. El yato rompe toda la regla general. Exacto, sí. No vayan a hacer cosas indebidas. Ya estamos grandecitos, ya. Bien, volvemos acá, muchachos. Entonces, y vamos por aquí. Entonces le decía, ¿no? ¿Dónde tenemos más tildes diacríticas? Es decir, la que se aplican a monosílabos. Y por ahí un bisílabo. Parece una ayuda rapidita para que no nos gane mucho el tiempo. Vamos por acá. Violento. Acentuación diacrítica. También llamada acentuación diferencial. ¿Sí? Vamos a aplicarla generalmente, como tú sabes, a los monosílabos. ¿Cuáles son esos monosílabos rapidito? Gracias, Castro. El famoso, si él te mide. Si él te mide. Si él te mide. Sé tú más. Y obviamente falta todavía ahí, ¿no? Sé tú más aún. Claro, que se convierte en un bisílabo. Ya no se aplica al solo. ¿Sí? Ya no se aplica al solo. Y algunas palabras más que te voy a decir ahorita. Estos son los monosílabos diacríticos. Y también tenemos a los enfáticos. ¿Sí? Que vienen a ser los que sirven para la pregunta, ¿no? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Dónde? Sí, y por ahí creo que me olvide el cuándo ya. El cuán y el cuándo. Chévere. Entonces, busquemos esas palabras aquí. ¿Cuál es la que tiene más de esas? ¿De estas acá? A ver. Por ahí ya voy viendo ya. Ya la encontré. Ah, ya. Muy bien, güey. Puede ser. Me quedé sorprendido. Ya. Pero mejor tilden todas. Ya. Vamos a tildar de abajo hacia arriba. Dale. Palabras que nunca debes olvidar. Usemos el color verde. Ya. A ver. O naranjita. Tildemos todas. Dale. Ya. Recuerda que guión nunca se tilda. Nunca se tilda. Se lo darán. Ok. Pero no es un monosílabo. O sea, no es un diacrítico en verdad. Profe, pero los diacríticos no se usan monosílabos. También abisílabos. Sí, repito. En algunos casos. Aquí está. Él sí lleva tilde. Este sí es. Ti nunca se tilda. Recuerda. Nunca se tilda. Y solo está. Está. Pero es aguda. No tiene nada que ver. En mi. Acá tengo. Ya está. Ahora tienes dos. Prepárate todavía. Ya. Acá hay una. Pues pronto empezaré el film y él no quiere verte a ti. Exacto. Acá hay otra. Dos. Explícame qué deseas de mí. Explícame qué deseas de mí. Ya. Explícame qué deseas de mí. Acá hay una. Acá hay otra. Aunque esta tiene dos opciones. A ver. Explícame qué deseas de mí. Dime qué deseas. Dime qué deseas de mí. Si tiene tilde. No. Es obligatoria. Es una pregunta indirecta. Acá. No ves que si vienes. Si es que vienes. Tú saldrás mal. Ya. Acá tienes tres. Mira qué bella estás. Mira qué bella estás. Ya. Enfático. Reclamativo. Indirecto. Estás. Dile. De repente. Si te visito. De repente. Si te visito. Ah. Ok. Si te visito. Antes del té. Acá verifico que también tengo tres. Explícame qué deseas de mí. Explícame eso. Si es una pregunta indirecta. Que no ves. Que si vienes. No. Lo que pasa es que. Mira. Cuando tú no sepas. Sí. Acá tenemos una doble posibilidad. Sí muchachos. Es una pregunta creada. ¿Por qué? Vamos a explicar justamente cuál es el rollo aquí. Mira. Cuando tú tengas dudas de si saber con no tildar el qué. Dentro de una interrogación o exclamación. Es sencillo. Borra el verbo. ¿Te acuerdas de lo que te dije? Siempre pones un verbo al inicio. O más fácil. Hagamos esto. ¿No? A tu chica le dicen no. Qué guapa. Oye. La verdad. Qué guapa. ¿No? Qué guapa eres. Chévere. Con signos. ¿Sí o no? Ya. Ahora. Yo voy a quitarle los signos. ¿Cómo le quito los signos? Agrego un verbo. Mira qué guapa estás. ¿Ves? Mira qué guapa estás. Exacto. Ahora. Acá ocurre lo mismo. Bórralo el verbo y verifica acá. ¿Qué deseas de mí? Es una pregunta. Entonces no le puedo quitar por más que yo quiera, ¿no? Por más que yo quiera no le puedo quitar. A ambos no le puedes quitar. Este es un exclamativo. Y el segundo de abajo es un interrogativo. ¿Qué deseas? Para no poner los signos de interrogación, simplemente pongo ahí, ¿no? Un verbo. Dime qué deseas. Ahí está. Sí. La respuesta era la A, pero también hay la posibilidad sin desmerecerlo, sin desmerecerlo en la B. Sí, acá, un lapsus mío. Un pequeño detalle acá, para ayudarlos. ¿Ves la palabra? Esta palabra, ves, nunca se tilda la palabra ves, ¿ya? De aquí tenemos otra. Tampoco tildamos fin. Acá empezará. No lo voy a tildar. Entonces, sí. La respuesta era A. Estaba bien lo que han hecho. Pero también la posibilidad nos dio en la B. Sí, no es que, bueno, voy a mentirles, ¿no? Es, se ha pasado seguramente una tilde, güey. Tercera pregunta. A ver. Pero sí, le han dado la respuesta, o sea, literalmente, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. Los fonemas suprasegmentales se producen en correspondencia con los divisibles. Estos, o sea, con los segmentales, generan el cambio en significado de la oración. Hallamos variación en significado, o sea, ¿dónde vamos a encontrar fonemas suprasegmentales? Es como la primera pregunta, que cambia el significado, pero con fonemas suprasegmentales. Ahora, antes de empezar con esta pregunta, ¿qué te parece si recordamos un poquito lo que es eso? A ver. ¿Cuáles son los fonemas suprasegmentales? Son dos. Dime, dime. ¿Cuáles son? Vamos, campeón. Muy bien, Potter. ¿Estás en todas esas? El famoso acento y también la entonación o llamado tono. Aunque, profe, en otros lados hacen diferencia, tono y entonación diferente. Para San Marcos trabajamos entonación o tono. Ya. Profesor. Vamos a recordar entonces el acento que, ¿cómo se verifica el acento, no? Por ejemplo. El clásico ejemplo es este, ¿no? Ponemos una palabra. Y el fonema acento, si lo ponemos aquí, público. Y si el fonema acento lo ponemos aquí, es público. Ese es el fonema acento. Es aquel fonema que nos ayuda a cambiar el significado. Son dos cosas diferentes. Y la entonación. Ya. En el caso de la entonación, hablamos de lo mismo, ¿no? Cambio de significado. Pero hay un pequeño detalle más. No solo basta con eso. Hay tres entonaciones, ¿no? Que ya les expliqué la semana pasada. ¿Cuáles son las tres entonaciones? Horizontal. Ascendente. Y descendente. Muy bien. Campeón, campeona. Ascendente. Descendente. Y horizontal. Chévere. Muy bien. De la cual San Marcos trabaja con las dos primeras. Profe, ¿cómo voy a usar ya? Esto ya sé cómo encontrarlo. No hay problema. Pero aquí, ¿cómo voy a encontrar si es que me pregunta con la entonación? Es sencillo. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo la palabra. Mira. Si pongo la palabra. Me quiere. ¿Sí? Ahora, voy a cambiar la entonación. Porque acá lo que estoy haciendo es lo siguiente. Hay un tonema que va así. ¿Sí? Me quiere. Descendente. Voy a cambiar la entonación a que sea ascendente. Así. ¿Cómo es esto? Voy a poner lo mismo. ¿Sí? Y lo único que tendría que hacer es lo siguiente. Exacto. ¿Me quiere? ¿Te diste cuenta de la entonación subió o no? Ya. Eso es. Profe, entonces. La entonación la voy a encontrar cuando yo encuentro una palabra o oración. Y lo convierto a pregunta. Cambio. O si le quito las preguntas, se vuelve una aseveración o negación. Claro, eso es todo. Bueno, lo horizontal no es mucho rollo, ¿no? A quien mal anda, mal este. Ah, vamos a. Voy a poner el ejemplo de horizontal primero. Vamos a poner aquí, ¿no? Me gusta cuando callas. Me gusta cuando callas. Pero no le voy a poner todo. Lo voy a dejar en puntos suspensivos. Y eso es horizontal. Incompleto. Profesor, otra forma de reconocerlo. Sencillo. Es que en la ascendente se den preguntas totales. O sea, donde la respuesta sea sí o no. Y la descendente, ojo, va a ser donde las respuestas no son sí o no. Las preguntas indirectas. ¿Sí? O también lo que son exclamaciones. La semana pasada lo dije. Y los enunciados. O sea, cuando informas. Enuncia nomás. Ya está. Chévere. Entonces, vamos a buscarla acá. Posiblemente va a haber los dos, ¿ah? ¿Qué marcaste? ¿Qué marcarías? A ver. A ver. A ver. Yo ya la encontré. Ahí la había. Mira, Kevin. Esa es la respuesta, Kevin. A ver. ¿Lo demás qué dicen? O sea, que el significado, con uno de esos dos fonemas que están presentes ahí, pueda cambiar, ¿no? Ya, Cami. En el descendente, tu respuesta no es sí o no. Por ejemplo, ¿no? Este, digamos, este, ¿qué comida te gusta más? El arroz chaufa. O sea, eso es descendente. Y el horizontal es cuando va incompleto, ¿no? Cuando va incompleto. Por ejemplo, este, acabado de regalado puntos suspensivos. Eso es horizontal. El horizontal siempre es incompleto. Bien, Will. Interesante. Vamos a sacar la respuesta. Verifiquemos primero el fonema acento, porque en su mayoría le vamos a poder dar el fonema en tonación. ¿No ves que le podemos cambiar? El fonema acento es el que nos va a regalar al toque la pregunta si es que hubiese, ¿no? Entonces, busquemos una palabra que puede cambiar el significado. Llévalo, llévalo. Aguanto. Ya no aguanto. Y ya no aguanto. Acá hay una posibilidad, ¿ves? No merece ese regalo. Regalo, regalo y regalo. Pero hay un detalle. Ahora verifiquemos con todo el significado de la oración. Ya no merece ese regalo que ya no tengo. Solamente queda con una capa, ¿no? Acá. Ya no aguanto. Y ya no aguanto estos días de encierro. Y con cuarentena. Esta es la respuesta. La respuesta es la C. ¿Por qué? Porque aquí verificamos un cambio de significado que justo coincide con todo también. Incluso podríamos convertirlo, ¿no? Yo no aguanto estos días de encierro y con cuarentena indefinida. O sea, podríamos convertirlo incluso a una exclamación. Ya no aguanto. O sea, le puedes convertir con exclamación. El fonema acento nos regaló la respuesta. La clave es cerdo. A ver, muy tanchos. Pongo un siguiente, un chulo. Voy a ganar el tiempo. Fonología. Alternativa que presenta más fonemas dentales y feicativos en igualdad. Para esto, recordar violentamente. A ver. Dondamos con todo. Tenemos fonemas, o en este caso, lapsus. Algunos también le dicen fonemas, pero y lo confunden con ofonos. Sí. En algunos libros sale fonemas. Ya, vamos. Los fricativos. ¿Cuáles son los fricativos? Mnemotecnia. Muy bien, muy bien, muy bien, Lozano. Exacto. Sujefazo. Voy a poner de frente. Voy a poner letras normales, ¿ya? Sujefazo. Yo. Muy bien. Sujefazo. Yo. Africado. El único. La Che. Excelente. Voy a poner letras. Oclusivos. Vamos. Tu tienda, tu tienda. Gracias. Bodega Pituca. Muy bien, Jimé. Exacto. Entonces, bodega Pituca. Chévere. Ese, pues, del amor de... Nasales. Yo no sé. Mañana. Excelente. Mañana. Vibrantes. Vibrantes. Es un edificio, eso lo vibra. Ajá. La R y la R y la doble R. Y los laterales. Obviamente los que van de lado. En su misma letra está. La L y la L. Acá. Vamos para de frente para recordar por el punto. Por unión de órganos. Las dentales o las famosas, este, lingüedentales. Dota. Muy bien. Dota. Labio dentales. Solamente hay una. La F. Juntas el labio más el diente. Lingüedentales o palatales. Vas para arriba. Olo, Max. Se puede estar ahí. Chuño, yo. Che, e, ñe, ye. Recuerda que acá en la palatal también va... O sea, esta ye también es la misma ye, por si acaso. Las velares. Naruto, Naruto. Naruto. Hokage. Excelente. La J. K. Y la G. Excelente. Recuerda que este sonido podría ser el sonido de G. Cuando está al lado de la E y la I. Su temanate con todo el labial. La rosa negra. Muy bien. La rosa negra. Pero recuerda que la R. La S. La N, ¿ya? Lo demás es para solamente tener una idea, nomás. Acá también va la R, vibrante. ¿Sí? Mil labiales. No hay problema. Tu jugador de juego que te goleó. Mbappé. Muy bien. Mbappé. Mbappé. Ahí está. Muy bien. Y la única interdental es la Z. Muy bien. La mal usada, ¿no? Bajo esta lógica, nos están pidiendo fricativos y dentales. Y claro, tendrías que tener esto en la mente, ¿no? Nos piden esto y esto. Vamos. Busquémoslo. A ver, le ponemos una D y una F, ¿ya? Dental. No hay nada más. Ahora, fricativos. 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 Ya no están igual. O sea, ya no vamos a encontrarla en igualdad. Tiene que estar en igual cantidad. Ya la A se fue. O sea, si encuentras dos fricativos, dos dentales también. O sea, en ese mismo orden. A ver. Vamos acá. Estoy aquí. A ver, vamos a tomarlo como si fuese, aunque suene como una I, ¿ah? Suena como una I. Por un rato. Deja un rato ahí. Llamándote acá y una, este, una fricativa. Tiene que sonar como Y. Este, regresa fricativa. Ya. No me como ni una más. O que paso yo. Y sigue sonando como una I, ¿ah? Un ratito. Dental es primero ahora. Dental. 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 Hay una posibilidad. Si tomo esto, si tomo esto, podría ser. A ver. Cuatro, cuatro. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. No me estoy comiendo ni una mano. Aunque superfazo pronto. Sí, pues. A ver. Vamos a verificar ahí. Claro, porque el sonido es Y. Mira, el sonido fricativo es Y. En cambio, el sonido, el sonido, estoy, la lengua no vibra, o sea, no hay vibración, sino es, termina como una I. Esta I tiene la forma de la misma I y podría ser esta I. A ver. Vamos aquí. Vamos a verificar lo que dicen ustedes, porque si no es, estamos tomando, vamos a tener que tomar en cuenta, como si fuese una fricativa. Mira, el tilde dental, 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 nada más, verifiquemos aquí, fricativo, fricativo, fricativo. No veo otra. No veo otra. A ver, por ahí su ojo si es mejor que el mío. Eres fricativo. Fricativo. Dentales. Dental. No hay más. A ver, un ratito. Uno, dos, tres. Uno, dos. Tres. Chicos, la respuesta es la C. Ahora, ¿por qué no me quedo, repito, con esto? Es que la idea de un fricativo es que suene, haya fricción. O sea, que la lengua, con el aire, pues no, pasen, cuando decimos ye, 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 el aire rosa. Y acá, el problema, el problema, el aire, ya, estoy, es como decir, pues no, en fonos, es como decir, ey, estoy. O sea, esta, bueno, llamámoslo ye, al final, no suena como una ye, en verdad, sino está sonando como una y. Por eso nuestra respuesta es la C. Entonces, recuerda, hay un detallito, ¿no? Estos fonos, buen detalle. Estos fonos, estamos hablando exactamente de esta clasificación, muchachos. Esta clasificación es para consonantes. En tu cuaderno, en tu libro, cuando tú lo encuentras, todo esto se refiere a consonantes, ¿ya? Porque las vocales no se clasifican acá. Y esta es una vocal, pues, ¿no? Como está sonando. Respuesta cerdo. Una pregunta complicada. Otra pregunta, Deco. Las primeras diez son preguntas, este, Deco, terminan siendo un poco más complicadas. Pero ustedes pueden con el nivel, pues. A ver. Dice acá. El viernes, Willac TV presentó un documento con los resultados del ensayo clínico de fase tres de la vacuna contra el coronavirus. Desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm en Perú. De acuerdo con el informe, las vacunas habrían arrojado una eficacia de treinta y tres punto tres por ciento. En el caso de la cepa de Wuhan y de once punto cinco, en el caso de la cepa de Beijing. Un desastre, ¿no? Ahora. En el texto, opresionamos palabras asentadas gráficamente y prosódicamente. O sea, palabras con tilde y sin tilde. Determine qué alternativas serían verdaderas. A ver. Ustedes. A ver, un minuto. Vamos, vamos, campeones, vamos. A ver. A ver. Vamos, muchachos. ¿Qué dicen ahí? Aunque, Ponte, creo que ya voló ya en otro lado. Oye, Ponte está ahí. Ponte, responde, güey. Ya, dale, no te preocupes, no te preocupes, campeón, campeona. Dale, mía. A ver. ¿Dónde? O sea, ¿cuál de esas respuestas podría ser la respuesta, no? Ajá. Muy buena. Entonces, justamente para eso están los esquemas y este pollo asesino. Ya, vamos acá. Mira. Vamos a ver. Siempre cuando tienes esto de acá, la recomendación es que vayas por lo más objetivo. O sea, lo más rápido, ¿no? Para que tengas una posible respuesta rápida. Entonces, por ejemplo, dice la palabra guján debe tildarse por ser aguda. Verifiquemos la palabra guján. Hay un pequeño problema con guján. Profe, este, en castellano, guján es una aguda, ¿no? Incluso suena, la hacha suena como una jota. Claro, en castellano, solo que hay un problema. Esta palabra no es castellana. Esta palabra termina siendo, pues, no, china. Ni siquiera se pronuncia guján. Es guján, guján. Claro. No es una palabra castellanizada. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver lo siguiente. Explicación. Extranjerismo no adaptado. Si es un extranjerismo. Acá, como tú verás, voy a aparecer acá, está. Mira. Ojo, este es un documento original. Ya tienes de por sí todas las tildes posibles. Mira, como clínico y todo, ¿no? Un extranjerismo no adaptado, ¿qué ocurre? Es como una persona que no la debes tocar, ¿ya? Un extranjerismo no adaptado, este, no sigue las reglas. O sea, mantiene la regla del país donde está. No sigue la regla de castellanas. Porque justamente no es adaptado. Mantiene su norma anterior del país donde pertenece. Ya está. Entonces, madre, ya fue esta de acá, se fue. Bien. Ahora. Aparte porque está sonando reciente, ¿no? Dice la de... Las palabras esdrújulas, esas las reconocemos al toque, profe. Ya, chévere. Busquemos las esdrújulas, siempre se tildan. Entonces, mira, clínico, acá hay una. Esdrújula. Busquemos otra con tildo. Perú es aguda, ya fue. Habría, es grave, ya fue. Ya fue, pues, no hay más esdrújulas, solamente hay una. La de ese fue. Ahora nos queda entre dos, ¿no? Ah, ya te diste cuenta, profe. Qué robúrica. Ya, chévere. Eso es justamente lo que... Sacate más tardona. Ya, qué robúrica. La sentación robúrica... Justamente un día conversando con un maestro, la palabra robúrica viene de robusto, de fuerte. Es la sentación fuerte. También le decía estil de robúrica, también puede ser, ¿ya? Es aquella que se da en los famosos yatos. Pero son los yatos acentuales. En yato acentual. Gracias, Potter. Muy bien, te felicito. Veis años después. Entonces, buscamos una palabra donde haya una vocal cerrada más una abierta y viceversa, ¿sí? Y viceversa, o sea, que pueda ser así, abierta y cerrada, pero que la fuerza de voz esté en la cerrada y, por ende, tilde. Entonces, vamos a encontrar... Vamos a encontrar aquí. Dice por ahí, profe, encontré una con tilde, que es abrían, dice... Acá está. Mira. Abrí vocal cerrada con tilde. Entonces, separamos. Aquí está. Acá hay una. Este... Un ratito, un chuse, ya. Entonces, la respuesta, acá sí hay una. ¿Vocamos si hay otra? No hay otra. Posible clave. Posible clave. ¿Hay menos palabras graves que habidas? Ya. Esta pregunta, la A, era la primera, tal vez, a descartar. ¿Por qué? Porque en el castellano, ¿qué clase de palabras abundan más? ¿Qué clase de palabras abundan más en el castellano? Hay más graves, exacto. Entonces, si tengo un texto gigante, es muy obvio que la probabilidad, exacto, que haya más paroxítonos o graves, es más alta. En cambio, ¿qué dice? Hay menos graves que... Bueno, pues no manches, eso no se va a poder. Esta se fue. La respuesta es vaca. Ricardo, graba, graba. Yo sé que no he hecho las mnemotecnias directamente, pero puedes recordar su jefazo yo, bodega picutuca, mañana, mañana, este, Dota, chuño yo, hokage, la rosa negra, el papel. Graba, graba, este, perdón, este, toma, captura, Ricardo. Uno, dos, tres, cuatro. Y nos vamos a la siguiente. Ah, muy bien, Kevin. Kevin, la palabra recuerda una cosa, ¿no? A ver, ¿cómo te lo hago? ¿Cómo te lo hago saber? A ver, ya está, en el metropolitano, cada vez que tú te subes al metropolitano a las ocho de la mañana, vas a tener fricción. Va a haber fricación. Acuérdate de ese ejemplo, ¿ya? O con cualquiera, cualquier persona te gustaría tener fricción. No, eso no. Fricción significa roce. Roce. Entonces, en el fricativo, que viene de fricción, ¿qué es lo que hay? Hay en roce. Sí, sí, perdón, hurco. Entonces, ese roce se llama S, S, J, F, ¿ves? El roce del aire con la lengua. Volvamos acá. Bien. ¿Qué es el roce? ¿Qué es el roce? Estoy en clase. Ya. Vamos aquí. Tendremos las siguientes palabras. Me van a ayudar acá. ¿Qué es el roce? Vamos, campeones. Empezamos con la primera. Ya. Océano. Muy bien. Excelente. Voy a poner con rojo. Vamos. ¿Cuál más tilda? Fútil. Muy bien. Por ahí me han dicho, va, pero va, no se tilda. Ya. Segunda. Segunda. Muy bien. Frágil. Grave con L. Terminé en L. Antihéroe. Muy bien. Acá hay un pequeño detalle que muchos pueden confundir. Kevin, fíjate en el acento. Cuando tienes prefijo, ya no es una palabra diferente, sino todo es uno solo. ¿Ya? No es pseudo hormonas, ¿no? Es pseudo hormonas. La tónica está acá. Es mo. Sería una grave. Vamos. Ingeniería. Muy bien. Anticaída. Da. Recuerda la palabra ancash, ¿sí? Escúchame. Muy importante. Buena pregunta. Hoy la respondo. Mira, en el caso de ancash, recuerda que es una grave que termina en doble consonante. Y sí, profe, pero es un topónimo. Sí, pero este topónimo está castellanizado, ¿ya? Anta es con tilde. Acuérdate, porque ya vino antes. ¿Sí? Grave con doble consonante. Reusais. Exacto. Aunque acá podría ser reusais, ¿no? También. Vamos a tomar como si estuviese acá. Como veréis, ya tiene sí. Se pasó, se pasó. Ajá. Bien, aquella persona loba, ya se va a saber acá. ¿Qué pasa acá? Tartago, me dicen por ahí. Y la respuesta es... ¿Qué dice Jimena? ¿Qué dice Joel? No dice nada. Tartago. Muy bien, es cartago. Originalmente es cartago. ¿Sí? No, no, no hay que tildar a lo pepótero. Ese es payaso. Grave que termine en bocándose tilda, pues. Ah, ya, me dijeron para indicar la tónica nomás, ¿no? Claro. Claro. Punta, pie. Vamos. ¿Qué más? Esa de acá, que ya vino antes en el examen de admisión. Pisa. U. Va. Este es el caso rogúrico. La fuerza de voz en la cerrada genera de qué? Sí o sí tildes. ¿Te acuerdas, Katy? El yato acentual. Vamos, aquí. Muy bien. Catecúmeno. Catecúmeno. Esto que está de moda. Ansiolítico. Ven, Jenny, ven, Jenny. Exámenes. Ojo, que es diferente que examen, que no se tilda. Aquí. Espécimen. Y espécimen cuando es plural, ¿no? ¿Qué pasa si es un catecúmeno? ¿Te acuerdas? Ni idea. Te vienen de reveas a morir. ¿Qué es un catecúmeno? Ya, ni idea. Dice ya. El catecúmeno es el que va a la catequesis. O sea, Jimé, si tú estás haciendo catequesis, ahora no importa virtual, tú eres una catecúmena. Bien, déjalo ahí. Ansiolítico es para la ansiedad. Acá tenemos... Atmosfera. Muy bien, mos. Me quemo. Oye, acá. Mira, mira la salvajada que vas a hacer aquí, ¿ah? Que no te digo la salvajada que vas a hacer, justamente te dije. Chiquita, profe, la fuerza de voz está aquí, en la I. Ya, entonces grave que termine en vocal. No se debe tildar nunca. Mucho cuidado, ¿ah? Profe, pero es el yato acentral. Oye, el yato acentral no será así. El yato acentral te echa el vocal abierta más vocal cerrada o al revés. Pero que la tónica esté en la cerrada y por ende tildas. hinduista. Mira la salvajada que vas a hacer, ¿ah? Ya sabía, Kevin. Oye, hinduista si lleva la mayor fuerza en la I, es verdad. Pero sería un diptongo y sería una grave. Termina en vocal. Tampoco se tilda. No, exacto. Y eliminaron jamás, pues, ¿no? Porque grave también. Este caso, por ejemplo, de hinduista, lo confunden ustedes con este ejemplo, ¿no? Siempre lo confunden con este ejemplo. Con esto van a morir. Hola, Fabi, que gusto verte. Constru... Gusto también que... Ya no te veo ahora. Siempre confunden con esta palabra. Construido. Exacto, potente, es cierto, simple. Y siempre en la salvajada en construido, la gente hace esto. Construido. Pero lo hace por una... Por ellos mismos, un reflejo, ¿no? Construido, profesora, más fuerte y yo siento que es un yato, pero repito. Vocal. Esto es una vocal cerrada más otra vocal cerrada. Distintas. Eso no hace un yato, eso hace un diptongo. ¿Ya? Y por ende, si es un yato, se junta todo y vendría a ser una grave. Termina en vocal. No hay por qué tildar. Solo se queda así. Pero eso, por eso, hagamos un poco de eso. Ya, vamos ahorita. Así que llegamos a tiempo. A ver. Te pide. Según la gramática normativa, la que da reglas, que es la... Acá yo lo he corregido, ¿ya? Que es la disciplina que nos brinda las herramientas en tu material. Está corregido. Para construir enunciados correctos y de fácil entendimiento. En los enunciados, uno de ellos incumple a esta disciplina. O sea, a ver, acá en tu libro está al revés, ¿ya? En tu libro está al revés. En tu libro está al revés. Es uno de ellos cumple. En tu material, en tu material sale que cumple. Aquí ya lo copié en el borrador. Ah, ya, por eso venía estos hierros. Ya me di cuenta ya. Ya, ¿cuál de estos sí está bien escrito? Eso es lo que te está pidiendo la pregunta. ¿Cuál de estos cumple con la gramática normativa? La que esté bien escrito. Sin mucho cuidado, en tu material sale así. Cumple. Ajá. ¿Qué dicen? Es una pregunta tipo también San Marcos. ¿Ya vino antes? ¿Ya vino bastante antes? Esta sí hace... Uy, te comenzaría... Como que dice... Te marca un antes y un después, ¿no? Ojo, pero te estoy... Te estoy indicando que la pregunta es... ¿Cuál de estos cumple con la gramática normativa? O sea, la que esté bien escrita. Acá vamos a hacer unas correcciones, ¿ya? Así está. En el material que tú tienes, está así. Ya está. Y ahora sí. Este no está en tu material. Ahora sí. Vuelvo a retomar la pregunta. Vamos a verificar. Vale, Ricardo. ¿Puede ser, ya? Miren. Miren. Esta es una pregunta interesante. En que muchos se pueden confundir con la C, la D o la A, por ahí, ¿no? No, perdón. O con la B. Verificamos el primero la A. ¿Cuál es el error en la A? Durante esta pandemia yo me he contagiado de eso, que está acabando con las vidas. Entonces, el error es la palabra eso. Esto genera un vicio del lenguaje llamado monotonía, pobreza léxica. La pobreza léxica es un vicio y es un error al hablar. O sea, no usamos la precisión, no buscamos la palabra exacta. ¿Te acuerdas, niña? Muy bien, este, niña, niñez. Ya. Eseismo. No, no se llama eseismo, se llama pobreza léxica. También algunos le dicen vaguedad léxica, pero tiene mucho que ver más con la pobreza. ¿Por qué? Porque acá tenemos un significado. Ya me he contagiado de esa enfermedad que está acabando con las vidas. ¿Me entiendes? O sea, hay una palabra. Pero en vez de usar esa palabra, usamos la palabra eso. Ahora, ¿cómo se da la vaguedad léxica, que es diferente? La vaguedad léxica se va a dar cuando tú otra vez usas esas palabras como eso, algo. Pero que no sabemos qué es. No sabemos qué es. O sea, no vamos a poder saber su significado. Por ejemplo, ¿no? Ale, yo te digo, ¿no? Tengo algo que todos quisieran. La pregunta es, ¿qué? Me dejo entender. O sea, si digo, ¿no? Tú tienes eso que me llama la atención. No sé, plata, no sé, sentimientos. O sea, ¿qué cosa, no? Ahí es vaguedad léxica porque no sabemos a qué referirnos. Pero acá sí. Eso es un vicio. O sea, es un error, ¿no? Esto es economía léxica, pero economía mala. Porque usamos la palabra eso para poner significado otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Profesor, yo siento eso en mi corazón. Tú no sientes eso. Tú tienes un sentimiento en tu corazón. ¿Me entiendes? Ahí es. En la pobreza léxica, estoy usando una palabra con imprecisión. Listo. En la B, la A no es porque es pobreza léxica. En la B. ¿Cuál es el error en la B? A ver, tú crees tanto inteligente. A ver. De los 59 que somos, ¿cuál es el error? Pero, o sea, ¿cuál es el...? Ajá. Me ponía a ayudar. La palabra ponía, si existe, ¿ah? Ya. Ya me puse, también puede ser, me puse a ayudar a mi primo, Robertito, y me ponía a ayudar. O sea, hay dos pasados, ¿te das cuenta? Este, dije y decía, por ejemplo, ¿no? Hay dos pasados. Pretérito imperfecto y pretérito perfecto. Para aquellos que se acuerden. Ah, ayudar, como viene sonando un poco malo, ¿no? Está bueno, está bueno, ¿ya? Sí, es verdad. Hay una posibilidad, como dice Angelo. Ponía a, a, ya, está bien. Cacofonía. Exacto, sí, es vendula. Es vendula. Pese a que la tónica está acá, ¿no? Ya. Pero, ese no es el error de fondo, ¿ah? A ver, yo te pregunto a ti, tú que estás ahí detrás de ese micro. Pero, ¿quién, este, quién era bueno? ¿Quién era bueno? Ya. ¿Seguro que yo? Ajá, muy bien, ya te diste cuenta. Claro, Amy, ya te diste cuenta. Entonces, ¿saben lo que ha pasado? Es que esta oración se ha movido, la han invertido y tu cerebro se invirtió también, ¿no? Era así. Me ponía a ayudar a mi primo reglartito porque antes era bueno y feliz. ¿Te diste cuenta? Ahí te das más rápido cuenta, o sea, esto tiene la posibilidad, en primer orden, de la famosa ambigüedad. Es ambiguo, doble sentido. Sí, tiene doble sentido. Y por ahí la cacofonía, ¿no? Que nos da, es confuso. Sí, es un causal, es una circunstancia de causas, claro. Entonces, el sujeto es yo, exacto, porque el verbo principal es este. Y acá tenemos toda una perífrasis. Yo ayudaba a mi primo, ¿ves? Ahora, esto me va a algún lado que sea muy conocidísimo. Muy conocidísimo. Muy conocidísimo. ¿Cuál es el error ahí cuando dices muy conocidísimo? ¿Te acuerdas cómo se me servició? Ese es el vicio de la repetición. Un superlativo de más, exacto. Pero ese vicio se llama la famosa redundancia pleonasmo. ¿Por qué, profe? Lo que pasa es que la palabra isimo ya es superlativo. Y muy también es un aumentativo superlativo. Entonces, no puedes decir los dos a la vez, ¿no? La clave terminó siendo la D. Ahí no hay error. Profe, ¿pero atrás o no es con Z? No, viene de atrás. Y destrozó, sí está bien. Bien. Hasta ahí fácil, ¿no? Vamos a decidir otra pregunta, porque no vamos a... Más lento estamos. Vamos al toque, ya. Mejor le explicamos cómo está el toque. La sílaba. Bien. Para atrás de la sílaba, solamente unos pequeños detallitos, ¿ya? Unos pequeños detallitos. Primero, la sílaba corresponde a la fuerza de voz. Y cuando hay prefijos, no me separe ese prefijo aparte, ¿ah? Está dentro del prospecto ahora. Suboficial. El silabeo correcto sería acá. Así, ¿ya? Suboficial. Repito, no me dan la salvajada de separarme el sub aparte, ¿ah? No. Ya, superoído. Vamos. Sería. Gracias, ayúdenme si puedes en tu chat. Su. ¿Qué dijimos con... Oye, ¿qué dijimos con este? P. Exacto, su P. Acá tengo un yato. Entonces hay que respetarlo. La O se va a separar de la I. Exacto, así va. Exacto de mí, muy bien. Super oído. ¿Por qué no solamente el P? Digo, el P y aparte de Ero. Muy bien, campeón, te felicito. Esa es la actitud. Vas a recordar lo siguiente para toda tu vida. Necesitas un... Un pollo, ya, P. Es un pollo. Un pollo deformado. Y... Dale, Potter, ojúdete bastante a ti. Un abrazote, Potter. Y deja el Dota. Ya. Para tu memoria, campeón. Vamos a hacer lo siguiente. Nunca te olvides esto. ¿Sí? Consonante vocal no existe. En la famosa frontera silábica, o también César Vallejo. Ya, César Vallejo no existe para ti. ¿Cómo es esto, profesor? No puedes terminar una sílaba, escúchame, no puedes terminar una sílaba en una consonante y guión y automáticamente asumir una vocal. Ya, hasta ahí no, porque acá me sigue la I, ¿no? Esto está prohibido. Eso está prohibido, ¿ya? Eso no existe. Entonces, por eso es que, mira, no le he separado la R. Profesor, profesor, si usted asume que esto existe, si tú, por ejemplo, tienes la palabra casa, ¿no? Vamos a poner casa. Rápido más. Campeón, tú y yo sabemos que si le haremos casa, sí, sí, ¿no? Pero no creo que haga ser desalbajada. A ver, perdón, esta no. Explico por qué. Consonante, mira, vocal, ¿veiste? Esto no existe. Repito, no puedes, tu sílaba, en la frontera donde está el guión, no puede terminar en consonante y la que sigue no puede empezar en vocal. Eso está prohibido. Está prohibido. Entonces, vamos acá. Desinstalar. Mira. No puedes hacer esto. Sí, no sé si me entiendes, campeón. ¿Por qué no puedes hacer esto? Lo voy a hacer, Cuyo, mamá, no te preocupes. ¿Por qué no puedes hacer esto? Salón, ¿por qué no podemos hacer esto? Así. Desinstalar. Rápido. Porque uno, exacto, uno en la palabra es todo, correcto. Y otro es porque lo que te acabo de explicar. Miren, miren qué termina. En consonante. Y mira lo que sigue. Vocal. Y cuando ocurra esto, esto no existe, está mal. Ya. Conclusión, cambiar el silabeo. Entonces debe ser B. Sings. Exacto. Salar. Sí, campeón. Si no lo sabías, ahora lo sabes. Vamos acá. Anígrido. La H no implica nada si no tiene sonido consonántico. Y sería A. Muy bien. being. En-mi-dri-do. Bien, vamos bien. Ahora sí tenemos un pequeño percance acá. Si la H no es muda y en verdad suena, ya fue, ahí cambié la cosa. Esta H puede sonar como una Y. Y esta H puede sonar como una Y. Esta H no sonaba nada, por eso es que es normal, como si no estuviera. Entonces, si suena como consonante, tómalo como consonante. ¿Cómo sería ahí? Exacto. Desh... No es deshielar, deshielar no es. Deshielar. Entonces, deshielar. Ahí está. Recuerda que esta H terminó siendo como una Y, suena así. Y aquí ocurrió lo mismo, deshuesar. Esta H suena como una G. Es deshuezar. Aquí estamos aplicando el silabio fonético. Bien, campeones, campeones. Ah, y me dijo por ahí hay un superhombre, ¿no? Bueno, si es superhombre, ¿qué te dije? Si tú tomas en cuenta, pues no, así, mira. Si haces así, corremos el pequeño percance de lo siguiente. De que nuestra H es muda. No suena la H. Bajo esa lógica, lo que sigue es una vocal. Y mira lo que sigue acá. Una consonante. Consonante vocal. La guaneamos, pues. Corrección es su-pe-herombre. Así, campeón. Recuerda una cosa. Solamente César Vallejo no existe. En sílabas. César Vallejo no existe. Que termine en consonante y que empiece la siguiente en vocal. ¿Está bien? Uy, mamá. Ya, ahora sí. Las clases rapidito, perdón, pero tú dale cuyo. No te preocupes. A su orden. Ah, eso justamente vamos acá. Por eso lo puse. Hay varias clases de sílabas. Una de ellas es la libre y la trabada. ¿Qué diferencia hay? Es sencillo, sencillo. Como su mismo nombre dice, sílaba libre es sílaba abierta también. Y la sílaba trabada y la sílaba cerrada. Cuando tú eres libre, terminas en vocal. Ya, cuando eres libre, terminas en vocal. Y cuando eres trabada, terminas en consonante. Eso es todo. Termina en consonante. Ya está. Busquemos la clave abajo, por favor. Por ahí muchos ya la habían hecho antes, ¿ya? La que tiene más trabadas o cerradas. Ahí, ahí. Sí, las encontramos violentas porque el tiempo no va a ganar. Es treptococos. Es uno, tres, dos, tres. La B. A, ni, drido, le, oye. A, uno, pero no es ni, drido, le, oye. No, la B no tiene, Cati. Acá es al revés. Ahí son libres. Subrayácelo. Subrayácelo. Y acá hay una. Clasificación a melos. Clasificación a melos. Una. La clave es avión. Dale, no te preocupes. Vamos a la siguiente. A ver, que te pide, que te pide. Ah, ya. Encuentra las palabras, digamos, más palabras complejas con acento ortográfico. Para esto recordar las palabras complejas. Ya vino el año pasado. Con sufijo mente. Con sufijo mente, lo único que haces es mantienes la tilde o el acento de la palabra original. Hábil lleva tilde. Entonces, cuando se junte comúnmente, sigue llevando tilde. Palabra compleja. Palabra compleja con doble raíz. Es, por ejemplo, punta a pie. Punta a pie. Punta a pie. Todo seguía de la nueva regla de la tilde general. Punta a pie. Ninguna separada llevaba. Pero cuando se juntan, es una duda y tiene que llevar. Un dato interesante es que si tenemos una palabra que anteriormente tenía tilde como era décimo primer. Décimo primer y primer no llevaba, pero cuando se junten, ¿qué ocurre? Cuando se junten por la regla general, por la regla especial, perdón, este décimo pierde su acento. Pierde y simplemente se toma en cuenta la nueva palabra. Sería décimo primer. Prosor, en este caso sería una duda. No hay por qué tildar. Con enclíticos, no hay mucho rollo. Tienes llama. Y la deuda es un enclítico, pues un pronombre átono que se le pega, ¿no? Bueno, llámalo, ahí se tildaría. Pero estas son las hidrújulas y sobrehidrújulas, claro que sí. Poco tomados, poco tomados, más se toma en titilación general. Y las que vienen unidas con guión. Por ejemplo, ¿no? Médico. Vamos a poner, es una persona que estudió medicina y química, ya. Entonces es un médico químico, vamos a poner. Cuando tenemos guión. Ambas son independientes, así como tumbes. Entonces sería médico químico. Ambas independientes. Vamos. A ver. Con acento ortográfico. Verifiquemos. Verifiquemos. Tildes. Saltó que nomás. Pero de las palabras que tienen este ya, acento ortográfico, o sea, tilde. Finalmente no ha revierto el puerto de la liberación de la cuarentena, no. Semidios. Acá hay uno. Seri más Dios. Hércules guía, pero no es una palabra compleja. Rápidamente. Griego, itálicos. Acá hay otra. Bueno, no, 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 no. Ninguna de ellas. Se lo he puesto por el inicio. Ninguna, ninguna. En ningún caso, a menos que inicie la palabra. Porque son, este, son profesiones. Inútilmente ya tenía tilde. Médico cirujano. Vigésima tercera vez. Tercera no lleva. Contéstale. Realmente que sucede esa alegría. Esta no tiene dos raíces, ¿ah? Antiamoríos. Tilde, pero no lleva este. Es con prefijo. Es con prefijo. A ver. Es con prefijo. Entonces nuestra respuesta terminó siendo vaca. Doble raíz, no es lo mismo que prefijo. Profe, pero acá funciona como prefijo. Sí, pero también la palabra semi puede funcionar como raíz. En algunos casos, como en este. Tienen los casos presentados. A ver. Antes de que nos gane. Empezamos acá. Ayúdenme rapidito. ¿Qué palabras hay que titlar? ¿De cuándo en cuándo es bueno tomarte? Vamos, no te vayas, no te vayas. Té. Excelente. Voy a poner con rojito. Viviendo al tope las vidas. Todavía más té. Vamos. Aún. Excelente. Todavía. Vamos. Estando con ella, ni aún así le diste nada. Listo. Dato para tu memoria. Oye, cuando veas ni aún, no me tildes. Porque este aún es incluso. Ahí, así sí. ¿Qué dices ahora? No está allá muy bien. Ahora tenemos un problema. Profe, tengo dos. ¿Qué es? ¿Qué quieres? Ya, el segundo que. Muy bien. Cuando tienes dos que, vas al segundo. Exacto. ¿Qué quieres? Exacto. La segunda es la parte de pregunta. Dices ahora que ella no está contigo. Muy bien. Vamos. Parecía. Muy bien, ya está acentual. La O nunca sentí la O, ¿eh? Nunca. Sí, me comí una M. Ya, a ver. Balompié, pero mucho cuidado, Urco. Oye, te va. Ya, no, sí lo hiciste bien, perdón. No sé quién lo hizo mal. Ya. Balompié. Nueva palabra. El tarón. Viene de cara. Miranda, pues. Balompié. Aunque estas palabras las voy a sacar acá. Para recordar que nunca tildamos la O. No tildar O, ¿ya? No tildar. Voy viendo las siguientes. O entre números. Ya. Vamos aquí. Violento. Desdén. Correcto. Voy a seguir poniendo B. B. Ajá. Un momento. Corazón. Corazón. Muy bien. Melón. Muy bien. A ver. No le des ninguno de los tés. Masí los cafés. Uy. Mucho cuidado. El más. Si el más es igual a pero, no se tilda. Ajá. Cafés. Este más se equivale a pero. No le des ningún café, pero sí los cafés. Ninguno de los tés, pero sí los cafés. Este sí, sí. Ajá. Ahora, un detalle interesante. Tés en plural, que se refiere, pues no a los, a los, a los filtrantes, nunca se tilda. Nunca se tilda. ¿Ya? Abajo. Más pensé que cambiaría, yo vi que seguía, yo vi que seguía en el autoburto. Recuerda que acá está desordenado. Ya pensé. Sería, yo vi que seguía en el autoburto, más pensé que cambiaría, ¿no? Cambiaría. Muy bien. Ese más, no se tilda. ¿Algo más? ¿Algo más? A ver, alguien inteligente. Autoburto. Muy bien, campeona. Muy bien, muy bien. Autoburto. Ahora, mira lo que pasó acá, ¿no? Abierta, con cerrada, y la cerrada está sonando más fuerte. Entonces, aunque suene difícil, hay que tildarlo. Porque esto de acá es un yato acentual. Buena, no sé quién lo dijo, creo que fue Katy, creo. Muy bien, Katy. Te voy a comprar una empanada, ¿ya? Sí, va, sí, por favor. A ver. Exclusivamente el caso de Tritongo, se ha que ganar el tiempo al tiempo. Para recordar Tritongo, dos chicas, vamos a poner con otro color. Dos chicas se pelean por un chico. Ahí está. Ahí, ahí. La respuesta es... La fuerza de voz está en el chico, ¿ah? Tresor. La clásica, ¿no? Cerrada, abierta, cerrada. Cerrada, abierta, cerrada. Cerrada, abierta, cerrada. En una nomás la vez, ¿no? Vamos a poner un solo caso, ¿no? Y oides. Ahí está. Esa es la respuesta. Tiene todas. Vamos a la segunda. La que contiene Dittongos. Recuerda, por favor. El Dittongo se une, pero hay una vocal cerrada, más una vocal abierta. O viceversa, donde la fuerza de voz recae en la abierta. O, en el peor de los casos, también podría ser una vocal cerrada, más otra vocal cerrada. Pero, por favor, estas tienen que ser distintas. Esto vamos a quitarla sin una raya. Así tengan tilde, ¿ah? Ya está. Entonces, tu clave acá. Puros Dittongos. O que posea más Dittongos, ¿no? La que posea más Dittongos o puros Dittongos. Cuando me viene esta pregunta, y no todas tienen Dittongos, la que tiene más. Entonces, verificamos los dos Dittongos. Lo veo en Riel. Riel, acá hay. Lo veo en Quienes. Pero mucho cuidado con Quienes, ¿ah? En Quienes está en Quie. No está en la U. Igual que en Marginaldo, no hay Dittongo ahí, pero se ve en dos. En la seis, el campeón, tienes abiertas, abiertas. Yatos, Antigüeis, Triptongo. Acá hay uno. Confía, Artrista, Vemencia, Vemencia. Acá hay otra, ¿no? Ajá. Acá se escapó. Sí, 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 hay dos. La respuesta es avión. Y dedo. Exacto, ¿no? Y que también está en Artruista. Y Vemencia. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, te pide. ¿Dónde hay yato? Que contiene casos diferentes de yato. Solamente hay dos posibilidades con el yato, ¿ya? Bocal abierta más vocal abierta. Aquí se separamos, ¿ah? Aquí unes y aquí separas. No. Ah, su macho, muy bien. Puede ser. Bocal abierta, boca abierta. Déjame terminar. También puede ser vocal cerrada más vocal cerrada, pero estas vocales cerradas tienen que ser iguales. Iguales. Y el último caso es vocal abierta más vocal cerrada, pero la cerrada tiene la fuerza de voz y hace el yato. Recuerda que este puede ser viceversa. ¿Me dijeron la C por ahí? Sea cierto. Vamos a ver. Profesor, vehículos yato acentual y caos yato simple. Y sí. Ah, un dato, ¿no? Este es el yato simple. Y este es el yato, el de abajo es el yato acentual. Y por lo visto, sí, pues, B, ahí, chico. Eso no sirve. B, I, eso, ¿ya? Y en el caso de caos. Ahí está, los dos yatos cumplidos. Chichita, como dicen. Oye, chichita. Sí, no es la única. En el caso de la D, tenemos solamente uno. Te pide dos casos diferentes. O sea, los dos casos, un simple y un acentual. En este caso, solamente tenemos un yato, que es el acentual. Después no tenemos otro yato. ¿Me entiendes? Acá sí tengo los dos. Acá tengo el yato acentual. ¿Ves, campeón? Y acá tenemos el yato simple. Te piden los dos casos. O sea, contiene casos diferentes yatos, ¿no? Ahora sí, vamos a la pregunta al toque. La que tiene más diptongos, rápido que nos apete el tiempo. La que tiene mayor número de diptongos. ¿Tongo? Ya la vi. Ya la vi. Puede que mi desayuno se desfría. Tú ya estás comiendo ya, sí, no te hagas. La respuesta es, si empiezas, cuídate, profe, acá hay yato. Cállate, oye. Dos cerradas diferentes, ya dijimos, así tengan tildes y diptongo. Ahora, arruinado, ya está. Cerdo. Apera para sacarlo, no hay problema. Vamos de acá. Ya dos acentuales. No la guanees. A ver. Ahí hay. Dice que por ahí la D. La D. A su querida le interesa. Oye, vamos a ver la D. Pero dice acentuales, vamos a ver. Faraón no es acentual. Ah, la D dijiste, no. Roído, acentual. Agarabía, acentual. Tríade, acentual. Ateísmo, acentual. Ah, muy bien. La clave es de aso. No hay mucho rollo con eso. Por el amor de Dios, ya dijimos. Aquí hay yato, salón. En la palabra constituí. Hay yato. Exacto. Por favor, por favor. Me tienen podrido. Sí, sí. Muchos salvajes hacen esto. Profe, lleva tilde. Pues sí, pues lleva tilde. Pero esto no es. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos vocales cerradas diferentes. Y debe tomarse como un dictongo. Profe, y tiene tilde. No importa, pues. ¿Ya? Por favor. Es un agudo. Exacto. Se ha titulado porque es aguda. Vamos terminando. Ah, te hice una pregunta que se llama la misión. La yuca. A ver. ¿Ese aéreo es un isto? ¿En aéreo? Ahorita le voy a regresar a este aéreo. Un yato. Aéreo es un yato, claro. A, E, E, O. Hay dos yatos. Pero no son acentuales. Son simples. Porque son de vocales abiertas. A ver, campeones. Los latinismos no adaptados se escriben con letras cursivas y sin tildes. ¿Ya? En cambio, algunas voces latinas adaptadas se escriben con letras redondas y con tildes. De acuerdo con ello, ¿qué he anunciado? Acá le hemos quitado las cursivas y la redonda. ¿Ya? ¿Qué anunciado se exhibe con locución latina con adecuada escritura? ¿Qué? Muy buena, muy buena, muy buena. La A, la B, la C, la D. Ya. Acá vamos a poner la ayuda. Los latinismos adaptados se verán reglas de situación general, excepto. Ya. Profe, ¿cómo es esto? Hay palabras latinas que se usan mucho en la parte de derecho, la parte de lo que son cursos de latín, que son usadas bastante en castellano, entonces esas se rigen a las reglas generales. ¿No? Por ejemplo, si tiene la palabra currículum, aunque acá dice 7, ¿no? Pero vamos a poner acá arriba. Si tiene la palabra currículum, hay que tildarlo. Porque es una esdrúcula que termina en M, o sea, sigue las reglas generales. Y es usada bastante, ¿no? Tú escuchas bastante. Profe, pero hay un rollo. Y el rollo viene acá. Es que vas a evitar eso, eso vas a evitarlo cuando son locuciones. Excepto las locuciones. O sea, cuando tú no vuelvas a escuchar ese latinismo, pero en una frase más larguita. Por ejemplo, ¿no? Aveas corpus. Aveas corpus. Si bien aveas deberías tildarlo por ser una esdrúcula, cuando es aveas corpus ya no, porque ya es locución. Es decir, llámalo así, es una frase usada. Currículum también se tilda solito. Oye, alcánzame tu currículum. Ya, dile. Pero si tienes la palabra currículum. Ya en frase o locución. Ya no debes tildar ninguna. Se lo dice en currículum vitae. No vitae, ¿ya? Currículum vitae. Ya, pero la gente dice vitae, ya currículum vitae. Entonces. Sea. Está mal. Porque nadie debe tener a tilde. Se va. No debe tener a tilde. Vox Populi. ¿Has escuchado la palabra Populi? Es la famosa voz del pueblo. Vox Populi. Pero no hay que tildarlo porque ya es locución. Entonces. La respuesta es ópera prima. Este de acá es también un latinismo no adaptado, no se usa mucho. Y como no se usa mucho, bueno. Podemos indicar que hay que tildar lo normal. La respuesta es cerdo. Cerdo. Ópera prima. Significa la primera ópera. Entonces, profe, ya tú sabes, si tú lo ves en una locución, no hay que tildar ninguno de los dos. Pero si están separaditas, sí. ¿Cuántas tildes hay? Anto, 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 anto. Anto, 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 anto. Vamos. A ver. Las seis. Ah, ya. ¿Tú por qué te las sé? ¿Cuántas tildes se han omitido? Ahí, ahí. Si Cristo no recitó, si es que, recuerda que esto es un si es que, ya fue. No confíes en él. Ya. Pues van a ser y a tal fe. Fe no se tilda. Pero si es que tú crees que en verdad murió por ti y resultó por ti, entonces cree en él. Listo. Yo conté ocho, ¿tú? Ahí, ahí. Tú también contaste ocho. ¿Nueve y sí? O meto como en una vez. No, solamente de ocho. ¿Comió? Se comió un problema. Ah, no te creo, este. No, no, no me lo comí. Debe estar por ahí, debe estar por ahí. Vaca. Debe estar por acá. ¿Esto será? A ver, ¿qué te pide? La, ya, la, la dice, ¿y con qué? A ver, para esto al toque no más. Nos sacas el tiempo, si nos sacas el tiempo. Listo. Esta es la técnica mortal, ¿ya? ¿Con qué separado me vas a cambiar con el cual? O con la cual, ¿ya? ¿Sí? Con el cual, con la cual, ¿ya? ¿Con qué? Este es un así que. Y este con qué es para interrogaciones. ¿Sí? Acá arriba está, dice, muy bien, pero acá te voy a levantar un poquito. Bajo esta lógica, no creo que salvajemente me digas, mira, entiende que ya no te quiero. Con que vete de mi vida, Katy. ¿Cuál de las dos? Uno, dos o tres. Claro. Es el dos. Punto. Estás escuchando, Katy. Mayores. Ahora dime con qué mototaxista estás saliendo. Y vamos a poner a tu mototaxista. Ahí está. Estás haciendo una pregunta, sí o no. Con un verbo anticipado. Dime con qué mototaxista estás saliendo. Ahí está. El mototaxista, ¿cuál? El Brian. Está con la misma ropa con la cual te enamoró el Brian. Entonces. Exacto. ¿Con qué? ¿Listo? La clave. Ya salió. Claro, pues la sé. Pues explícale. Mira, borras esto y ya está. ¿Con qué pregunta? ¿Te acuerdas lo que te dije hace rato, no? Si tú le quitas el verbo, ¿con qué recurso no trabaja una pregunta? Le pones el verbo, le quita los signos. ¿Por qué no es la B? ¿Ya? Porque mira, estos son los libros con los cuales se va a estudiar este semestre. Con los cuales, este con qué tiene que ser separado. Si no está haciendo, estos son los libros, así que se va a estudiar. No. ¿Me entiendes? Vamos. Este con qué hay que cambiarlo con. Así que, no va a tener sentido. Bien, creo que ya casi terminamos. Creo nomás. Pasa a veces. La última pregunta. ¿Grafía de expresiones complejas legales en la que se requiere mayor número de tildes? Dice, ¿cuál tiene mayor cantidad de tildes en expresiones complejas? Es decir, que tengan mente, doble raíz, en críticos o con guión. A ver, vamos, vamos. Te puse ejemplos para que te puedas guiar. Te puse ejemplos de un bypass y un Don Juan. Este es un bypass. Un bypass es un desvío para hacer fluido la carretera. Está en inglés, así que no hay que tildarlo. Si fuese en castellano, bypass ahí sí. Existe, ¿ah? Existe en castellano. Gráfico, ya. Fonológico, ya. Inglés, pero no es compleja. Si empiezas, si es compleja. Típicamente, si es compleja. Carnívoros es derivada. Biólogo. Dos raíces, ¿no? Pero en este caso estamos haciendo una raíz que parece también un prefijo. A ver, un rato, déjala ahí. Don Juan, ya. Cortésmente, ya. Quitándose, ya. Veintiún, ya. Lógico. Matemática, ya. Ojo, acá me refiero a uno sola. Nuestra clave sería, pues, no. Entonces, nuestra clave es cerdo. El Don Juan es aquella persona galán que te conquista. Seductor. Un hombre infiel por naturaleza. Y acá está el bypass que te dije, ¿no? Bien. Uy. Creo que acabamos todo en tiempo exacto. Este, bien, muchachos, lo que veíamos en este momento hasta ahí, la siguiente semana toca la parte de lo que es morfología. Estudiar derivación, composición, parasíntesis, alomorfia. Y por ahí, ah, algo de sustantivo, ¿no? Ah, algo. Bien, Miss, eso sería todo. Miss, Miss, ¿está ahí? Creo que me abandonaron. Chicos, va bien. Se me cuidan bastante. No vamos a ver. Se me cuidan bastante. Un abrazo para todos ustedes. Con el cosa, este, vende audífonos. Mentira. Cuídense bastante, chicos. Un abrazo mismo. Nos vemos después.